Más de 7.000 litros de licores de contrabando destruyó la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca. Los controles continuarán en esta zona de frontera. La Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca destruyó gran cantidad de licor de contrabando que había sido incautado. Fue la puesta en disposición final de más de 7.000 productos, los cuales 5.800 iban para destrucción en el relleno sanitario y más de 1.300 que se colocaron a disposición de la DIAN de acuerdo a las competencias de cada una de las entidades. Cuando hablamos de la disposición final precisamente es eso, nosotros cumplimos con hacer el proceso debidamente ejecutoriado que ya culminó con todas sus etapas procesales y estos productos ya se colocan a destrucción o a disposición en este caso de la DIAN. El jefe de la cartera de Hacienda explicó por qué unos se destruyen y los otros pasan a la DIAN. Tener en cuenta que la competencia de la DIAN es lo que tiene que ver con contrabando de productos extranjeros. Los productos adulterados y los productos de contrabando dentro de mismo Colombia, aclarando que los productos de infoconsumo son contrabando entre departamentos. Esos productos que no acreditan el pago del infoconsumo y también que mediante el laboratorio hemos probado que son adulterados, son los que procedemos a destruir. El funcionario puso como ejemplo una fábrica clandestina en el departamento de Cundinamarca. En Cundinamarca se encuentra una fábrica de ron donde sus componentes eran alcohol etílico, agua entre una caneca de gasolina y con tornillos para que le dieran el color del ron. Es una cosa bastante preocupante. Aquí también hemos encontrado incluso adulterar a la caponera con agua, con otro tipo de alcoholes. Y pues por supuesto que lo primero que va a afectar es la salud de los araucanos. Lo primero que afecta es el nervio óptico y por eso pues nosotros hemos sido cuidadosos en este proceso. Y además de lastimar la salud directamente, la lastima indirectamente, porque también lastima las rentas y esas rentas no es otra cosa distinta que las que van para la salud, educación y deportes. En el departamento de Arauca se adelanta una campaña de pedagogía. Hemos venido adelantando un proceso supremamente importante que es el de pedagogía. Incluso en los últimos 15 días capacitamos más de 400 personas en los puestos de control. Al ejército, a toda la fuerza pública, hemos capacitado caberos, hemos capacitado comerciantes y les hemos dicho las consecuencias. En la entrada de la vigencia de la ley anticontrabando, la 18-16, una persona podría fácilmente perder la libertad si la mercancía que le es aprendida muestra mediante prueba de laboratorio adulteración. Los controles seguirán realizándose en esta zona de frontera. Los controles sentireronávitadores de la República La ciencia de la República El brown Eyemitado Es anterior a la tripulitería